No te vayas mi vida te pido Si te vas yo me voy a morir En mi pecho un amor fingido Te lo juro que no ha de existir Si te marchas no sé lo que haré Pues sin ti yo no puedo vivir En la barra de un bar moriré Porque no lo podré resistir Si tú acabas mi vida este amor Y me dejas solito en el rancho Muy triste me quedo olivando licor Día a día la muerte esperando Ten piedad de este amor sagrado Y no olvides cuando te conocí En un bello jardín florido Donde prendado yo quedé a ti Día a día yo te visitaba Y en mi pecho renació el amor Serenatas contento llevaba Que salían de mi corazón Una tarde me diste el sí La alegría a mí me embargó Felicidad en tu carita vi Mi dulce princesa el amor llegó Ahora no entiendo por qué quieres irte Dejarme solito sumido en tristeza No entiendo Mi vida se acabó tu amor No estoy seguro No tengo certeza Solo dime si yo te he faltado Pues no recuerdo Te pido perdón Te lo pido Por lo que te he amado No me rompas Mi fiel corazón No me rompas Mi fiel corazón Soy Только em min выпуск No me rompan No me rompas No me rompa Real ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!! ACAH!